Se dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pero ¿qué pasa con un ciego en tierra de tuertos? Y tal es el caso del señor Cuitláhuatl García, gobernador del estado de Veracruz, si se le compara con cualquier gobernante, inclusive de Morena, y sí también Evelyn Salgado, Cuauhtémoc Blanco. De ahí que resulta difícil entender cómo fue posible que el electorado veracruzano votase nuevamente en favor de Morena en esa entidad. Por la inseguridad, por los desastres naturales, por los damnificados dejados al olvido, por los feminicidios, por las persecuciones políticas y la venalidad en la procuración de justicia. Claro, por la corrupción, la ineptitud y la ignorancia del gobernante. Y súmele usted que Rocío Nale, la candidata triunfadora, ni siquiera es veracruzana. Y dos bocas no funcionan y funcionará. Pemex es un barril sin fondos. Y la CFE decreció en este sexenio, poniendo en riesgo las inversiones por falta de suministro de energía eléctrica. Y salpinente todo eso con las propiedades que por decenas la encontraron a la candidata, sus compradazgos y escándalos y corrupción que la han acompañado siempre. La señora además no es grata, ni siquiera es articulada, menos simpática. Todo ello en una entidad que se preciaba de ser la cuna de grandes políticos. Y sin embargo, con todo en contra, Rocío Nale ganó, Huitláhuac García no obtuvo un voto de castigo y Veracruz se pintó de guinda. Tendremos que analizar el voto, su composición y sus circunstancias, pero así son las cosas. Ahora bien, yo en lo personal no espero nada grato para Veracruz. Y no solamente por estos dos personajes, sino porque la situación generalizada del país es de decrepitud, de abandono, de miseria, de mediocridad. Y quizás el triunfo de Morena en Veracruz sea lo mejor que le pudo pasar a la entidad. Porque de haber ganado otra opción, hubiese tenido que enfrentar la crisis que se nos viene encima el primero de octubre, cuando caiga el telón mañanero y se vea el páramo, las cenizas y los escombros, las ruinas de lo que es hoy México. Vaya tan solo un ejemplo de Veracruz, ese gran estado, ese rico estado, es una de las entidades hoy con más retrasos en vivienda en México. De dos millones de viviendas en Veracruz, el 29.2 no alcanza los 45 metros cuadrados. El 69.3% de las casas habitadas le urge mantenimiento. El 69.1% requiere ampliaciones y el 54.8% tiene problemas estructurales, de filtraciones de agua, de humedad en cimientos, muros y techos. Y súmele usted un número considerable de viviendas que suelen anegarse por que no hay drenaje pluvial o bien porque se localizan en zonas de alto riesgo. Pues bien, lo mismo puede decirse de mi infraestructura urbana, carretera, portuaria y aeroportuaria de Veracruz. De su agricultura, de su ganadería, otrora fuerte y sin embargo hoy en crisis, al igual que en todo el país. Y los homicidios dolosos en Veracruz ocupan, sí, el 12º lugar a nivel nacional, pero muchos creen que las cifras no responden necesariamente a la realidad que cotidianamente vive el pueblo de Veracruz. Y tal vez mucho de ello pueda explicar el apabullante triunfo de Morena. Y así como la infraestructura nacional se cae a pedazos, así se cae el diseño estructural político mexicano que dejó de funcionar eficazmente hace muchos años y que este gobierno se dedicó a dilapidar cuando no a destruir. Pero en fin, Nález ganó con el 60% de los votos, porcentaje que no se veía desde los años 70 en México. Lo paradójico es de que ese pueblo bullanguero no muestra algarabía, alegría por la decisión y su voto.